¿Qué tal? Muy buenas tardes. Claro, un comité político que tenía un objetivo claro, finalmente, que el gobierno y sus partidos se pusieran de acuerdo en cuál era la mejor fecha para hacer este cónclave oficialista, un cónclave que había sido postergado, iba a ser originalmente el día 20 de julio, pero que, por razones de la jerarquización programática que planteó la presidenta, finalmente fue postergado para ponerse de acuerdo, y finalmente va a ser el día 3 de agosto en Cerro Castillo. Ese día, entonces, se va a juntar todo el oficialismo para discutir esta jerarquización programática y también ver la continuidad de la nueva mayoría, según plantearon algunos dirigentes, luego de este comité político que se realizó aquí en La Moneda y como es tradicional cada día lunes. La fecha fue anunciada por el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez. Para el día lunes 3 de agosto, en la localidad de Viña del Mar, en Cerro Castillo, en horas de la tarde, tenemos dos semanas para preparar ese cónclave, que es el tercer estadio de las reuniones que hasta ahora han existido, para definir con precisión la hoja de ruta legislativa y política de este año 2015. Son dos semanas, entonces, que van a tener para ponerse de acuerdo, hay distintos proyectos sobre la mesa, las reformas y los compromisos del gobierno que van a tener que ser conversados entre el gobierno y sus parlamentarios para ver qué es lo que finalmente se va a sacar adelante, en lo que queda de gobierno. Ese es el objetivo, entonces, de este cónclave oficialista. Recordemos que todo marcado por el panorama económico. Uno de los temas que ha marcado en los últimos días es la atención, precisamente, dentro del bloque oficialista, por la continuidad de él, según han planteado algunos dirigentes, por ejemplo, del Partido Comunista, que han puesto en duda la continuidad de este bloque y también su pertenencia a la nueva mayoría. Bueno, sobre eso hablaron también aquí al salir del comité político. Si el gobierno decidiera terminar con la reforma aquí en este instante, nosotros tendríamos que repensar nuestra posición. Pero, como vemos, hoy día estamos contribuyendo a mantener en alto la reforma, a cumplir con la reforma, y nos parece que ese es nuestro cometido hasta el cónclave, que yo espero esclarezca la forma como vamos a cumplir el programa. En definitiva, el segundo tiempo Bachelet se va a definir de aquí hasta el cónclave. Por lo tanto, ese es el proceso más valioso, y el cónclave es la instancia para ratificar los acuerdos. Por lo tanto, creo que estas dos semanas son cruciales, y creo que la reunión de hoy deja clara la preocupación de la democracia cristiana, la preocupación del Partido Comunista, pero nadie ha hablado sobre el quiebre de la nueva mayoría, porque la nueva mayoría es necesaria para cumplir la reforma. O sea, quien quiera quebrar la nueva mayoría es porque quiere quebrar las reformas. Por lo tanto, hay que estar atento, hay que tener coherencia entre lo que se dice y se hace, y yo espero la máxima responsabilidad de la democracia cristiana y también del Partido Comunista. Uno de los proyectos que tensiona al bloque, o al menos a algunos sectores de este bloque oficialista, es el proyecto de reforma laboral. Hay algunos que plantean que, por ejemplo, no se debería jugar el gobierno por el fin al reemplazo en huelga. Bueno, esa postura ha sido desechada por el propio gobierno, que ha dicho que parte esencial de su proyecto tiene que ver con este capítulo del proyecto de la reforma laboral. Así lo defendió el vocero y también el presidente de la democracia cristiana, Jorge Pizarro. La postura de la democracia cristiana es que no hay reemplazo en la huelga. ¿Pero le llamó la atención este recelo que generó este documento elaborado? Ah, bueno, esa es la opinión de una persona que es un aporte como tantos otros, pero la posición del partido es que no hay reemplazo en huelga. Reitero lo que he dicho todos estos días, es un contenido esencial del proyecto de ley. Y por lo tanto, nuestro compromiso y voluntad es mantenerlo como tal. No es en esa materia donde el gobierno pretende hacer algunos aportes y perfeccionamientos. Lo vamos a discutir en particular, hay un conjunto de propuestas, hay cosas muy específicas que discutir. Lo que el ministro de Hacienda ha hecho el día de hoy es entregar los trazos generales de las materias donde nos interesa poder trabajar con los senadores, perfeccionamientos al proyecto, pero las cuestiones esenciales planteadas en el programa de gobierno se van a mantener y una de aquellas es esta que usted señala. Vamos a ver entonces a qué acuerdos se pueden llegar en las próximas dos semanas para que los partidos lleguen a este conclave oficialista que se va a realizar en Cerro Castillo con los ministros, con el gobierno en pleno representado, también parlamentarios del oficialismo para ver entonces esta jerarquización programática y en definitiva saber y analizar cuáles son los proyectos que se van a llevar a cabo y cuáles van a quedar postergados Macarena.